¿Qué es la única candidata a la presidencia? Lupita Torres Rea es como cualquier mujer que trabaja y que lucha día a día por sacar adelante a su familia. Soy madre de cuatro hermosos hijos. Muchas me ubican como exdiputada local. Me parece que el trabajo, estoy convencida de que el trabajo que realicé en la diputación fue un trabajo muy, muy aceptable. Fue un trabajo de verdad hecho con mucho amor, pero sobre todo fue un trabajo muy, muy sensible. En el Congreso se impulsaron muchas iniciativas y a través de esas iniciativas se beneficiaron muchos guanajuatenses. Y el día de hoy quiero demostrar que con la experiencia que he adquirido, sobre todo en el tema de la gestión, en el tema del social, me parece que Lupita Torres Rea está preparada para enfrentar este nuevo reto. Pues mira, yo la verdad, con trabajo y con resultados he logrado escalar políticamente. Yo me siento muy orgullosa de los pasos que he dado en mi carrera política. ¿Por qué diferencia? Porque también es cierto, Iris, y también hay que compartirlo. Yo no, no ha sido fácil, yo no vengo de una familia que se haya dedicado a la política, yo no soy ni la novia, ni fui la novia de un político destacado, yo no tengo un pariente político destacado, y todo mi trabajo y toda mi carrera política ha sido a través del trabajo. El PRD es un partido de puertas abiertas. Yo jamás en el partido he tenido un solo obstáculo, o jamás algún compañero o compañera me ha metido el pie. Al contrario, yo soy una muestra firme de que en el PRD, independientemente de los amigazgos, independientemente de los compadrasgos, existe el reconocimiento al trabajo político de las mujeres. A la seguridad se le tiene que dar un tratamiento o un diseño de política pública, y por lo tanto requiere un trabajo integral. Una de las propuestas de Lupita Torres Rea en materia de seguridad versa específicamente en hacer un llamado a la conformación de un pacto social por la seguridad, donde confluyan todos aquellos actores públicos, estamos hablando desde todos los partidos políticos, desde todos los políticos, desde las academias, desde los empresarios. Tenemos que restablecer el tejido social. Las materias concretas en materia de seguridad es, primeramente, que exista una coordinación adecuada entre los tres niveles de gobierno. Recuperar los espacios públicos. Las familias leonesas tenemos la obligación de nuevamente reunirnos, de recuperar esos espacios donde existan talleres culturales, donde existan talleres deportivos, donde las familias leonesas nuevamente formemos parte de ese núcleo, de ese desgastado núcleo social que existe actualmente en León. En el precio, la gente se queja, se queja de un pésimo servicio y, pues, se tendrán que hacer algunas mesas para revisar ese tema. Sabemos que hay carencia, sabemos que las redes actualmente que operan no son suficientes, pero se requiere una mesa técnica muy específica con todos los actores y, por supuesto, subir a esa mesa todas las propuestas y todas las necesidades al final del día de los ciudadanos leoneses. El desarrollar y empoderar a todas las mujeres. Sabemos que quienes al final del día fomentan la economía, quienes al final del día son quienes administran el recurso y quienes le dan viabilidad, pues, son las mujeres. Nosotros queremos impulsar programas para el fortalecimiento de las mujeres. Uno de los aspectos importantes y que día a día nos solicitan las mujeres es que queremos estudiar de qué manera podemos impulsar un programa para que todas las mujeres profesionalmente logren sus aspiraciones. Otro de los programas es queremos trabajar, pero requerimos apoyo. Es el tema, ahí entra el programa de las guarderías. Cómo apoyamos a todas esas mujeres que quieren trabajar, que quieren llevar el sustento a su casa, pero que por obvias razones, el tema de los hijos, el tema de la casa, pues, no les alcanza el tiempo ni tienen con quién dejar a sus hijos. Queremos revisar de qué manera se reactiva la economía reuniéndonos con empresarios, trayendo nuevamente inversión, pero volvemos a lo mismo. El tema que no potencializa la inversión, pues, es el tema de seguridad. Es un tema urgente que se tiene que revisar y creo que es lo que no ha detonado y es lo que no nos permite detonar económicamente a León. ¡Gracias!